y hoy nos vinimos hasta la sala de teatro de la noche nos recibe la gente de historias de cama como te va bienvenidos gendate bueno muchas gracias la verdad que bienvenidos ustedes también aquí en la oportunidad está el antes de bueno nuestra función de historias de cama te cuento que bueno historias va los viernes a las 21 a 30 horas la entrada cuesta 380 pesos tenemos muchísimos beneficios 2.80 te vale por wop y 320 las anticipadas que las podés pedir al 096 sí sí va a aparecer buenísimo buenísimo bien 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 iba a decir el mío pero normalmente digo el nombre de el número de otra persona bueno yo soy clotilde mucho gusto clotilde vos que nos podés contar acerca de esta historia que es justamente lo ven ustedes se desarrolla en una cama puede ser sí bueno cómo están muchas gracias por la oportunidad este bueno este exactamente son dos historias que tienen como nexo común espacial una cama este y se desarrollan en el mismo edificio este porque te cuento de mis personajes qué función cumplís bueno la verdad en la cama en la cama bueno toda la suerte por de poder desarrollar personajes variados diferentes unos con otros este algunos son más extendidos que apuestan más al humor y otros directamente buscan la esencia de una comedia dramática pero bien cargada este de realidad perfecto bueno invitar a toda la gente que está viendo este vídeo obviamente ahora para que bueno vengan y bueno formen parte también y conozcan estas historias de cama exacto y que bueno vengan a conocer también la sala que es preciosa es una sala muy under si este bueno invitarlos a todos para esta obra y otras obras más que también vamos a estar presentando porque bueno este elenco es base para otros proyectos más que tenemos bueno la obra la dirige natalia vega también está en la producción janela esventurati quienes habla leslizosa y bueno este un elenco riquísimo realmente de compañeros que están todos emergiendo vienen con muy buena base y vale la pena porque las historias de cama todos tenemos alguna para contar